En cumplimiento de lo establecido por el artículo 41, inciso 13 de la ley 2756, venimos a informar en la apertura de sesiones ordinarias de este Consejo sobre el estado de la Administración durante el ejercicio ofenecido, es decir, año 2018. Detallaremos sucintamente lo concretado durante el año 2018. Solamente lo más significativo y en algunos casos solo ejemplos, pues sería largo y tedioso detallar todos los hechos, las acciones, las gestiones y las obras concretadas en este periodo. Desde la Oficina de Promoción y Asistencia Social se desarrolla una intensa actividad con atención en general de las distintas demandas, entre ellas, por ejemplo, en salud, traslados en ambulancia o transporte público proveyéndose los pasajes y provisión de medicamentos. En la atención de los casos complejos, se han destinado recursos para el mejoramiento de las condiciones de edilicia de quienes sufren enfermedades. Trabajo coordinado con el SANCO local e instituciones educativas para la atención de los casos relacionados a menores en edad escolar a fin de la derivación y atención oportuna en tiempo y en los distintos casos que se detectan en el ámbito educativo. Trabajo control y seguimiento de las familias que requieren asistencia en cuanto a la concientización en el cumplimiento de los calendarios de vacunaciones y controles de los menores. Previsional, inicio y seguimiento de los trámites de pensiones nacionales, constitución mensual en la oficina del equipo de la ANSES, Delegación Santa Fe, acercando así la atención a cientos de jubilados y en trámites de hacerlo. Social, entrega mensual de bonos alimentarios reforzados en épocas navideñas para adquirir en los distintos supermercados locales que se indican en forma rotativa. De esta forma, el beneficiario adquiere directamente ante el proveedor los productos autorizados de primera necesidad. Regularización dominial, se han realizado numerosos trámites con lo cual las familias que han poseído por años su propiedad y que por distintas razones no podían acceder a su título, finalmente tienen la posibilidad a través de la aplicación de este instituto legal que se trabaja en coordinación con el gobierno de la provincia. Evaluación socioeconómica de los solicitantes de becas de ayuda económica para proseguir estudios terciarios, como control de aquellos que ya cuentan con el beneficio a fin de la renovación si cumplimentan con los requisitos, siendo rigurosos en el dicho análisis y atendiendo al cuidado y respeto que debe tenerse por los fondos de la comunidad que se aplican para esta ayuda. Y para que ellos formen esos valores a quienes reciben el beneficio, para seguir multiplicándolos en la formación y capacitación superior de los sancarlinos. Evaluación de los aspirantes a viviendas del programa municipal de hábitat. Evaluación de los solicitantes de créditos para el apoyo de emprendimientos productivos. Socio educativo integrador. Coordinación con la Oficina Municipal de Promoción y Desarrollo para la formación de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Además, con las distintas áreas para el dictado de cursos de formación e integración para adultos mayores. Aplicación de la ley 12.967 y de la ley 13.348. Se mantiene el cumplimiento del protocolo establecido por la normativa de aplicación con la intervención local en el primer nivel, derivando al segundo nivel los casos que así lo requieren y asistiendo según las disposiciones de ley. En la temática, se continúa trabajando en forma permanente en coordinación con las instituciones educativas, de salud y de seguridad, habiendo conformado una red de comunicación activa. Con el objetivo del trabajo coordinado entre todas las instituciones mencionadas, se lleva a cabo una reunión mensual en la sede de la Oficina de Promoción y Asistencia Social dependiente de este Gobierno, a los efectos de la evaluación y seguimiento de casos concretos, como para la recepción y aporte de acciones de prevención y control, con la reserva que requiere la especificidad de los mismos, menores y género. Son temas sensibles que requieren el respeto, reserva y el análisis objetivo en el estricto marco del cumplimiento de las disposiciones legales. Muchas situaciones se plantean a diario y atraviesan la vida de la relación comunitaria y a todas nos debemos y nos ocupamos. Temas tales como bullying, género, violencia, educación sexual integral, vida y otros tantos. Todos son importantes y mucho más para quien o quienes se encuentran involucrados en alguno de ellos. Y la responsabilidad de esta institución, que es la mayor, la asumimos coordinando con el resto de las instituciones a través de la red de instituciones sancarlinas e individualmente en muchos de los casos. Accionamos con el fin de coadyuvar al trabajo comunitario en la concientización individual, familiar, social y en el aporte de herramientas para el desarrollo del mismo. Contamos para ello con la participación activa de todos los miembros de las instituciones educativas, de salud, de seguridad, con la asistencia de profesionales, especialistas en estas temáticas, con conocida trayectoria que nos han acercado su saber y su trabajo a fin de informar y formar en los mismos para trabajarlos desde adentro. Es una tarea que no conoce de pausa, solo trabajo para preservar la comunidad en la que queremos vivir. No participamos ni consentimos la politiquería barata. Fortalecimos el funcionamiento de la red de instituciones sancarlinas, afianzando el desarrollo de los objetivos planteados en el momento de su creación. Intercambio de información sobre las actividades desempeñadas por las instituciones. Abordaje en común de las problemáticas que se plantean en la comunidad con alcance general. Generación de espacios de discusión y tratamiento con aportes concretos de ideas, recursos y demás elementos que sean conducentes a brindar solución y o atención de las mencionadas problemáticas. Difusión del trabajo conjunto e interrelacionado para afianzar los lazos solidarios y de comunidad. Todas, absolutamente todas las instituciones de la comunidad reciben el acompañamiento y el apoyo a la institución mayor de la ciudad, su municipalidad. Eso nos produce una profunda satisfacción. Son innumerables los logros alcanzados y compartidos. Algunos los detallaremos en este mensaje. Otros fueron públicos y difundidos por los medios de comunicación. Otros, tal vez, no lleguen al conocimiento masivo, pero permitieron a los involucrados vivir momentos inolvidables de emoción y lágrimas, como por ejemplo los vividos en el Centro de Jubilados y Pensionados de nuestra ciudad o en el Club Atlético Argentino. Después de casi 30 años, formalizamos la sesión definitiva a favor del Centro de Jubilados y Pensionados de San Carlos del inmueble que constituye la sede social del mismo, ubicado en Moreno 262, mediante la entrega, sin ningún tipo de cargo para ellos, de la escritura traslativa de dominio. Al Club Atlético Argentino le entregamos un aporte que gestionamos ante el Gobierno de la provincia, para el inicio de la construcción de la cancha de hockey con piso sintético, obra en conmemoración al centenario de dicha institución y que ya se encuentra en su etapa final. Organizamos la colonia en vacaciones, destinada a adultos mayores que se desarrolló en el complejo del SED. La iniciativa tuvo por finalidad brindar un espacio de contención con la asistencia de los profesionales que se desempeñan en el SED, para que los adultos mayores puedan disfrutar de la temporada estival en forma segura en su comunidad. Un total de 32 adultos mayores de 70 años gozaron de las actividades que se llevaron a cabo en forma absolutamente gratuita para ellos. Concretamos la segunda caminata solidaria en la lucha contra el cáncer, que tuvo como objetivo fundamental la concientización y sensibilización en la lucha contra esa enfermedad. Por cada uno de los participantes que completaron el recorrido, el Gobierno de San Carlos Centro aportó 150 pesos a la Fundación Santa Fecina Virgen del Luján, los cuales serán destinados a brindar ayuda a pacientes oncológicos sin recursos de nuestra ciudad. El monto entregado alcanzó a la suma de 151.500 pesos. En un enmotivo y concurrido acto llevado a cabo en el auditorio del Centro de Exposición y Venta de Productos San Carlinos, entregamos el decreto 09-18, por el cual se declara ciudadana ilustre de nuestra ciudad a la doctora Teresita Rosa Bugliotti. Entre los fundamentos del mencionado decreto, se destaca que la doctora Bugliotti, nacida en esta ciudad, desarrolló las distintas etapas de su vida en la misma, hasta trasladarse para cursar sus estudios secundarios universitarios y regresar luego a brindar sus servicios como primera médica pediatra a la comunidad sancarlina. Desarrolló su labor profesional en el Hospital Pedro Suchón desde el año 1970 desempeñándose en guardia pasiva en forma gratuita durante 20 años. Además, su nombre ha trascendido a muchas generaciones por contar en la atención de miles de niños recién nacidos y su nombre está presente en cada una de las familias sancarlinas, siendo ampliamente conocida por su actividad. En el acto también estuvo presente el padre Juan José Bota, otro ciudadano ilustre de nuestra comunidad. Cumpliendo con el firme compromiso de contribuir a la mejora en la calidad educativa, nuestro gobierno destinó en el año 2018 la suma de 1.680.000 pesos al Fondo de Asistencia Educativa, lo cual significa un incremento del 28% sobre el monto destinado en el año 2017 y de un 68% respecto al aportado en el año 2016. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que se acordó oportunamente distribuirlo en forma igualitaria, cada uno de los dos establecimientos educativos recibió la suma de 140.000 pesos en efectivo. El campus universitario municipal, el jardín botánico municipal y el centro municipal de actividades culturales fueron ámbitos propicios para la participación ciudadana libre y gratuita. Distintos cursos y talleres se dictaron, huerta agroecológica, stevia, nueces pecan, construcción de hornos de barro, lombricultura, compostaje, reciclado de nutrientes orgánicos, manejo de plagas y enfermedades de frutales, secaderos y cosechas de semillas, hidropoñas, pimientos, plantas aromáticas, poda de árboles frutales y rosas, sistema de almacidos flotantes para la producción de plantines, elaboración de conservas a nivel domiciliario, jardines verticales, secaderos solares y energía alternativa, panificación y elaboración artesanal, cocina sintag, cultura digital para adultos, adultos activos y saludables, vitrofusión, mediación comunitaria, capacitación en fútbol formativo, lengua de señas, idioma inglés, idioma portugués, idioma chino, idioma francés, plástica, yoga, gimnasia, tejido a dos agujas, tejido crochet, costura, bordado mexicano, taekwondo, teatro, guitarra, danza folclórica, ritmo latino y zumba. En relación al idioma portugués, en el presente ciclo se inició el cohorte 2018-2021, contando para el mismo con la certificación del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, otorgada mediante resolución emitida el año pasado, destacándose el interés por el mismo en la masiva concurrencia que determinó la división en tres grupos de alumnos. El taller literario que funciona en el ámbito de la Biblioteca Popular Centro Rivadavia también recibe el apoyo del Gobierno Municipal. La constante iniciativa y compromiso de nuestro Gobierno por mejorar, fortalecer, promover, impulsar y aumentar el acceso a la conectividad, capacitación y aprendizaje de la comunidad sancarlina, determinó la realización de gestiones ante el Ministerio de Modernización de la Nación para lograr la instalación del denominado Punto Digital San Carlos Centro en el ámbito del Campus Universitario Municipal. El Punto Digital, inaugurado en octubre de 2018, es un lugar para el conocimiento, la participación y el entretenimiento. Está concebido como un espacio público de inclusión digital que brinda conectividad, capacitaciones y acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Dispone de computadoras con conexión a Internet, consolas de videojuegos, sala de cine y televisión para videoconferencias, debates y proyección de películas. Es un lugar abierto a la comunidad con actividades dirigidas fundamentalmente a la capacitación a través de videoconferencias y de incontables cursos y talleres, muchos de los cuales cuentan con certificación oficial. Realizamos gestiones ante el Ministerio de Modernización de la Nación para lograr incorporar al soporte oficial el nuevo sitio web de nuestra ciudad. El sitio web www.sancarloscentro.gov.ar se encuentra a disposición a través del mismo cómo puede accederse a datos e informaciones útiles de la ciudad y la realización de trámites online. Además, en la Plaza San Martín, Paseo Parque, Museo Histórico, Jardín Botánico, Centro de Exposición y Venta y en todas las garitas refugios de las paradas de los colectivos se han colocado carteles con la imagen del código QR, cuya lectura a través de dispositivo móvil adecuado lo lleva al sitio web. La Oficina de Empleo Municipal, puesta en marcha mediante convenio firmado con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, generó una intensa actividad que fue reconocida por las autoridades del mismo. Entre otras cosas, podemos destacar gestión hasta la fecha de 40 puestos de trabajo en las modalidades de entrenamiento para el trabajo y programa de inserción laboral dentro del programa de empleo joven. Curso de introducción al trabajo para 20 jóvenes de 3 meses de duración, con un estímulo económico aportado por la Nación para motivar y preparar a personas de entre 18 y 24 años que no hayan terminado la escuela secundaria y puedan obtener así su primer empleo. Convenio de cooperación con las delegaciones locales de STIA y la UOM para fomentar el primer empleo. Registro de postulantes al ingreso como empleados de la Unión Transitoria de Empresas que lleva adelante la obra del acueducto Desvío Arijón con 135 personas inscriptas. Registro de postulantes para el curso de carpintería de obra que se está llevando a cabo y que permitirá el acceso como empleados a 25 personas. Este curso se articuló entre nuestro Gobierno Municipal, la UOCRA, el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Unión Transitoria de Empresas. Mediante el programa Promover, dependiente de la Dirección de Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad, el Ministerio de Trabajo de la Nación se incorporó por el plazo de 8 meses como entrenamiento laboral a un joven de la ciudad el cual desempeña su tarea en el Jardín Botánico Municipal. La actividad de la Oficina Municipal de Empleo continúa con el mantenimiento de una base permanente de datos con los perfiles de los aspirantes a empleo, la programación de cursos para el autoempleo, microempreendedorismo y la nueva edición de un curso de introducción al trabajo previsto para el presente mes de marzo. Además, cursos de capacitación en soldadura en sus diversas formas y mecánica base en Asta y Diesel en conjunto con la Asociación de Mecánicos y Afines. Permanente trabajo de seguimiento y apoyo a los emprendimientos productivos. Se entregaron 12 créditos promocionales. En cumplimiento del convenio celebrado con la Agencia Santa Fecina de Seguridad Alimentaria, ASAL, se concretaron 12 jornadas de capacitación sobre manipulación higiénica y segura de alimentos con 227 participantes, incluyendo alumnos de escuelas, personal que trabaja en establecimientos de laboradores de alimentos, transportistas, comerciantes y público en general. Se concretaron auditorías a 51 establecimientos de laboradores de productos alimenticios que están autorizados a elaborar y vender sus productos en todo el país. Se efectuaron 540 visitas a comercios que realizan ventas o elaboración o poseen depósitos de productos alimenticios. Se atendieron 404 consultas sobre trámites, habilitaciones de transporte, comercio y establecimientos de laboradores con la inscripción de productos a la ASAL, entre otros.